Ok, vamos a ver que nos toca ¿Dónde estás, Eddy? ¿Entraste? Memorizo Memorizo Carnaval Ah, nos cogimos, amigo Eddy Bueno, creo que todos queremos jugar el modo infección ¿Verdad, Eddy? Sí, modo infección Sí, modo infección Yo no me quiero infectar ¿Qué? ¿Yo se fue papi? No Ah, no El parque de diversiones Vamos para allá, amigos ¿Qué es lo que está pasando? Ok Que tiene que tener cuidado con Peppa Pig, amigos Mira, aquí está el candado verde Ok Llava azul No voy a buscar la llave Vamos a por acá La llave celeste Tengo la llave celeste Tiene la llave celeste, amigos Vamos a ver si podemos encontrar una llave Mira, yo tengo la llave amarilla Naranja La llave, ah, naranja Amarilla Ah, ahí viene Peppa Ya lo vi, Eddy ¿Ya lo viste? Eddy, ten cuidado, eh Ten cuidado Mira, ahí está Peppa Pig Oh, Dios Mira, allá va ¿Ya lo viste, Eddy? Eddy, ten cuidado Estás muy cerca de Peppa Pig Mira, Eddy, allá ¿A dónde vas? Ya le vi los ojos Eddy, ¿dónde estás? Yo estoy cuidando a Peppa Pig A ver, vamos a ver Hay que buscar ¿Cuál es la llave amarilla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Desapareció? Peppa Pig A ver, hay que estarnos cuidando, amigos ¿Dónde está? Eddy, ¿dónde estás? Pasó la puerta de salida Pasó la puerta de salida Oh, sí, yo también Oye, ¿pero qué llave nos falta? Nos falta un código, Eddy Ay, nos faltan muchas cosas, oye Ok Ok Yo tengo una llave amarilla Tengo una llave amarilla, amigos Vamos a ver Por aquí ¡Ay, está Peppa Pig! ¡Ay! Lo bueno es que está lejos de nosotros ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Ay, mira, Eddy! ¿Qué es eso? ¡Mátame! Eddy, ¿qué es eso? ¡Mátame! Eddy, ¿qué es eso? Es... Es inmerso ¡Mátame, Pig! ¡Ay! Lo ponemos... ¡Ay, la llave! ¡Ay, la llave morada! ¡Yo la tengo, papá! No tengo la llave morada Ok, vamos a ver Ya a mí Demos una vuelta por aquí, amigo Oh Ese control sí queda Ah, ok No sé dónde está la llave amarilla, Eddy ¡Tengo una pizona! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vienen atrás de mí, Peppa! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡El payaso, Eddy! ¡Ah, was! ¡Ahí viene el payaso, Eddy! ¡Eddy! ¡El payaso! ¡El payaso! ¡El payaso! ¡Ah! ¡El payaso! ¡Peppa Pig! ¡No! ¡No puedo! ¡Entre los dos, Eddy! ¡Tipo así! Ahora soy Peppa Pig Ahora vamos ¿Estás en el circo? ¡Ahí viene una otra amiga! ¡Amiga, ven! ¡Ven, amiga! ¡Ven! ¡Vamos también a mí! ¡Esto, papi! Vamos por Eddy que está en el circo ¡Ya va a entrar el payaso al circo, Eddy! ¡Ah! ¡Te mató el payaso! ¡Soy! ¡Soy! ¡Mamá! ¡Oye! ¡Fuiste el último! ¡Sí! ¡Wow! ¡No sabía yo ser rico! ¡Ganaste! ¡Sobreviviste, papi! ¡Nos sabía yo ser rico! ¡No sabía yo ser rico! ¡Papá!